Brutal acoso del programa de Enma García, fiesta a la madre de Íñigo Onieva. Ahora mismo está el programa fiesta, que lo he puesto un poquito para ver qué os traía. Y bueno, pues acaba de salir Íñigo Onieva, que estaba comiendo en un restaurante con su familia. Y bueno, y ante el gran acoso de la prensa, el hombre, vamos a ver, ha tenido que salir a hablar ahí lo que tenga que hablar. Y bueno, pues para que se vayan ya de una vez. ¿Y por qué digo esto? Íñigo Onieva ha salido tras el acoso que estaba recibiendo por parte de la prensa. Y pues bueno, en primer lugar ha pedido perdón a Tamara Falcó. Y pues bueno, pues su deseo es de llevar una vida normal y que lo dejen ya en paz. Pero también ha estado dando la cara por su madre. No puede ser que estéis acosando a mi madre. Es que es normal. O sea, por una cosa, un error que él haya cometido, no puede ser que incluso la prensa que hay vendida en España, hasta a la propia madre de Íñigo Onieva la estén acosando. Que es que se ha tenido que ir corriendo en un coche por la... Ahí, yo qué sé, medio escondía, vamos, la madre, para que paren de acosarle. Es normal lo que hace la prensa aquí en España. Y por otra parte, pues Íñigo Onieva, pues bueno, ha pedido, ha pedido que quiere seguir llevando una vida normal. La verdad que el hombre, y hay que decir las cosas como son, la verdad que el hombre se le ve que está enamorado de Tamara Falcó, ha vuelto a recalcar el perdón. Y oye, que todas las personas nos equivocamos, que aquí nadie somos perfectos. Yo os voy a decir una cosa, por lo menos el hombre tiene dos pantalones de salir en los medios de comunicación y pedir perdón públicamente, cosa que otras personas no han hecho. Por lo menos, bueno, pues el hombre ha pedido perdón. Hay que mirar también la parte positiva, macho, no lo vamos a mirar todo negativo, ¿no? Venga comunidad, gracias, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.